Hola queridos amigos, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Hoy día quiero hablar de algo bien interesante. Hoy día se celebra en realidad en España el Día de la Hispanidad y en muchos países el arribo de Cristóbal Colón al continente americano. Pero la pregunta es la siguiente. ¿Cristóbal Colón era un emprendedor? ¿Cristóbal Colón era un emprendedor? Hola Gustavo, qué gusto de escucharte verte. Hola Luis Mejía, qué gusto de saludarlo. ¿Cristóbal Colón era un emprendedor? Sí era un emprendedor. ¿Por qué era un emprendedor? Porque tuvo la determinación de hacer la actividad. Segundo, tuvo un objetivo. Y tercero, en realidad, tuvo lo que se llama la resiliencia. La resiliencia, conocida ahora en el siglo XXI y algo del siglo XX, es la capacidad de afrontar en realidad las dificultades. Imagínense una caravela o tres caravelas que fueron a navegar, sumamente pequeñas, a merced del viento y de las condiciones de mar. Y de no saber en realidad hacia dónde ir. Claro que algunos dicen que él tenía unos mapas de los chinos que anteriormente habían venido. Pero yo voy al hecho de que él consiguió recursos, se endeudó y se enfrentó en realidad a un destino. Entonces, el emprendimiento es la capacidad que tiene una persona para poder enfrentarse a un destino. Indudablemente ante un objetivo. Puede ser libertad financiera, puede ser en realidad mayor participación en el mercado, puede ser mayor volumen de ventas, o la satisfacción de ser reconocido. Me gustaría, Gustavo y Luis, que pongan participar para que se entreguen algunos amigos que están en la línea. Entonces, Cristóbal Colón sí fue un emprendedor. Y es interesantísimo. Esa palabra emprendedor viene del francés entreprender. Entonces, ahora, el liderazgo que tuvo él en realidad de tener personas en las carabelas y de navegar y de manejar los recursos, fue algo extraordinario. Hola Luis Alberto, qué gusto de verte, Alberto Rodríguez. Entonces, el mar me dio él la oportunidad de poder interconectarse con otras civilizaciones. Claro que él pensaba que estaba llegando a la India. ¿Y por qué la India? Porque en esa época las especias eran lo más valorado. No era el oro. No era el oro. Eran las especias de los gobiernos de Castilla. Él en realidad lo que quería era ir a obtener especias y hacer un gran negocio. Pero lo que descubrió fue algo extraordinario. Algo nuevo. Nuevas civilizaciones. Nuevas tierras. Abrió un camino. Abrió un camino. Entonces, el emprendimiento también tiene la posibilidad o la capacidad de abrir caminos. El emprendimiento, lo ideal, es no copiar lo que hacen otras personas o instituciones. Sino obtener las mejores prácticas. Si, por ejemplo, yo tengo una tienda de abarrotes, lo que yo digo de aprender es las mejores prácticas en lo que es el almacenamiento, en lo que es el trato al cliente, o en lo que es la forma de pago a los proveedores y cobrar a los clientes, o una de ellas. Pero no copiar el modelo. A menos que sea una cadena. Entonces, es sumamente interesante el tema relacionado a lo que es el emprendimiento. El emprendimiento es algo que debemos de hacer. O sea, nosotros debemos de entusiasmarnos. Permanentemente. Mejorar nuestra salud. Mejorar nuestras relaciones con los demás. Pensar, tener mejores ingresos. Ahora, hay algo que es interesante. Y que lo estuve leyendo. La cultura hindú, por ejemplo, cuando dice que tiene un emprendimiento, ellos lo piensan, lo hacen y esperan. Entonces, el deseo, a veces es bueno tenerlo en un momento de tranquilidad. Tener el deseo, pero en un momento de tranquilidad. Ahora, la capacidad de poder, en realidad, transportarnos es importante. Imagínense lo que tuvo que pasar Cristóbal Colón para poder... Rodrigo de Triana, Cristóbal de Navidad, tierra, cuando avistó por primera vez las islas. Entonces, recordemos esta fecha como una fecha de emprendimiento. Hola, Carlos. Carlos, eres sí. Como una fecha de emprendimiento. Y también se lo dedico a todos mis amigos que están en Estados Unidos o en Europa, viviendo. Ellos también han sido emprendedores. Los que salieron de su tierra, en este caso del Perú o de otros países. Y se han ido a otros países a iniciar negocios, a iniciar una nueva vida. Entonces, ellos también deben de celebrar. Porque ellos hicieron un emprendimiento a algo nuevo. El emprendimiento, cuando es algo nuevo, tiene muchas facetas ya estudiadas de poder lograrlo. Primero, adaptarse a la situación. Segundo, capacidad de negociación. Tercero, estudiar cuáles son las costumbres del lugar. Y cuarto, ver qué valor agregado puede darle. Estos son los cuatro puntos del emprendimiento. Analizar, observar, ver la capacidad de reconocimiento y dar un valor agregado. ¿Y en qué consiste? Hola, Julio, Julio Putriano. ¿Y en qué consiste? Por favor, si pueden poner, compartir, me ayudaría mucho hacer llegar este mensaje. Y el emprendimiento, entonces, de Cristóbal Colón, tiene varias facetas. Y esto se lo estoy dedicando a mis amigos que han migrado a otros países. Que han dejado sus hogares. Que han dejado las características. Amigos y amigas. Y que ahora están actualmente en otros países. Laborando. Y sus hijos ya están naturalizados, seguramente. Pero ellos han sido emprendedores. Ellos han sido emprendedores. Ellos deben de festejar este día. El día del emprendimiento. El día del emprendimiento es importante. Y el día del emprendimiento, según mi concepto, bueno, por mi formación naval seguramente, es que debe irse uno de estos días. Cuando Cristóbal Colón navega de un continente al otro. A merced del viento y también de las condiciones de mar. El emprendimiento, entonces, hay que observarlo. ¿Y cuál es mi mensaje? Mi mensaje está el siguiente. Siempre veamos qué emprendimientos existen. Siempre veamos qué emprendimientos hay. Siempre veamos hacia dónde va el mercado. Hacia dónde van las ventas. Siempre veamos con el corazón abierto y con los ojos penetrantes cuáles son las características del emprendimiento. Hola, Julio Torreblanca. Cuando nosotros leíamos del chico que Rodrigo Etriana decía, tierra, ¿qué sentíamos? Una sensación de alegría inmensa. Porque habían logrado ellos un objetivo. Qué bueno es recordar la historia. Y qué bueno es leer, en realidad, muchas características del emprendimiento. El emprendimiento, entonces, no solamente hay que mirarlo bajo el punto de vista empresarial o digital, sino también hay que mirarlo bajo el punto de vista de las características de actitud. Actitud. Y para poder terminar. En realidad, una conducta repetida nos da un hábito. Y un hábito nos da una actitud. Es así, es al revés. O sea, si uno repite una conducta, le va a dar un hábito. Y ese hábito nos da una actitud de hacer las cosas. Bueno, queridos amigos, feliz día de la hispanidad, según los españoles. Feliz día del descubrimiento. A todos mis amigos que no están en el país de América Latina y que han migrado a otros países, ya sea América Latina o Estados Unidos o Europa, en realidad les deseo lo mejor. Y que este día ellos lo tomen, en realidad, como un día del emprendimiento. Y nosotros los que estamos en nuestra tierra, en este caso en Lima, sí, yo lo considero como un día del emprendimiento. Y así lo tomé. Así lo tomé. Apenas me levanté, me puse a pensar sobre esa fecha. Y mi amigo Lalo Colchado, que es un amigo mío del colegio militar, que está viviendo en Estados Unidos ahora, un gran músico, él lo puso en el Facebook. Entonces coincidimos mentalmente. Hola Julio, qué gusto saludarte. Entonces, hemos emprendido, han emprendido, y la vida es emprender siempre. Ha sido un gusto estar con ustedes y nos vemos en otra oportunidad. Gracias. Chao. Chao. Chao.